Hola, ¿cómo están? Cuéntanos que estamos ansiosas de escuchar este tema del día de hoy. Bueno, mira, hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante y una pregunta que me han hecho ya de manera muy frecuente. Bueno, son tres preguntas que me han hecho de manera constante. La primera es, y es que cuando tú tienes un negocio, mucha gente se pregunta, óyeme, ¿en qué plataforma yo debo de tener presencia? O sea, ¿cómo yo, como dueño de negocio, puedo identificar dónde tener presencia? Entonces, como dueño de negocio, no necesariamente tu marca debe de tener presencia en todas las plataformas. Existen plataformas que se adaptan a la necesidad de tu negocio y en las cuales tú realmente debes de tener presencia. Si mañana se abre una plataforma nueva, no necesariamente tú tienes que salir corriendo, decir, ay, yo tengo que salir a tener presencia en esa plataforma. No, porque no es la cantidad, es la calidad. Tomando en cuenta de que en cada plataforma en la cual tú tengas presencia, tú tienes que crear un contenido que sea exclusivo. O sea, tú no puedes repetir el contenido. No es de que, ah, yo estoy en Instagram y tengo Facebook. Ah, sí, yo tengo Instagram y Facebook y repito el mismo contenido en las dos plataformas. No, eso está mal. Yo tengo que a cada plataforma darle un contenido especial, porque cada plataforma tiene un contenido que es preferencial, tiene un formato que es preferencial y tengo un público que me sigue. Entonces también pasa que mucha gente se queje y dice, yo tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter, pero a mí la gente nada más me hace interacción. En Instagram las otras plataformas no me funcionan. No te funcionan por lo mismo, porque como tú repites, el mismo contenido, es difícil que la gente, si yo te sigo en Instagram y veo que tú me subes lo mismo en Instagram que en Facebook, ¿cómo yo te voy a hacer caso en Facebook si ya yo lo vi en Instagram? Entonces, ¿en qué plataforma tu negocio debe tener presencia? Tú tienes que tomar en cuenta tres cosas. Primero, ¿en dónde se encuentra tu cliente? ¿Qué plataforma utiliza tu cliente? En función de eso, tú tienes que decir, ok, si mi cliente está en Instagram, yo debo tener presencia en Instagram. Número dos, ¿qué capacidad yo tengo para poder manejar cada plataforma? Porque suena muy fabuloso, en teoría, decir, ay, sí, yo voy a tener Instagram, yo voy a tener TikTok, yo voy a tener Twitter, yo voy a tener todas las plataformas del mundo. Claro que sí, eso es bueno y válido. Ahora bien, tú tienes la capacidad para tú poder manejar todas esas plataformas, para tú poder alimentarlas de manera correcta, para tú poder crear un contenido que sea específico, un contenido que sea único para cada plataforma. Entonces, eso es un cuestionante que tú tienes que responder. ¿Puedo o no puedo mantener esa plataforma? ¿Está mi cliente o no está mi cliente? Entonces, cuando yo respondo eso, yo sé dónde debo de tener presencia. Y poco a poco voy abriéndome a más, a más y a más plataformas. Otra pregunta también que me hacen de manera frecuente. Gaby, precisamente que te oigo tan apasionada. Mira, el otro día me encontré con una chica que están emprendiendo. ¿Y qué es lo que están vendiendo? Blusitas de hacer ejercicio. Hay mucha gente, sexys, claro, que está haciendo muchos deportes. Entonces, tú me dices, ¿cuál es lo que más le conviene? Para mí, yo vi que ella lo puso en Instagram, que es fabuloso. Pero YouTube, ¿cómo ella no le es rentable? Entiendo yo. Y ella se llevó de tu consejo porque ella dice, ok, esto es lo que yo estoy vendiendo, estas blusitas. ¿Y qué hacía? Le puso el precio inmediatamente. Y al por mayor tienen tal descuento. Facebook, ya tú sabes que ha cambiado la población. Es muy adulta. Sin embargo, en Instagram, yo creo que ella le va bien. Entonces, tú lo que tienes que redireccionar solamente a una. Porque en el caso de ella, ella lo hace por WhatsApp en su estado. Y yo le dije, mira, me gustó esta nueva mercancía por ahí y también por Instagram. ¿Eso lo recomiendas tú? No necesariamente, porque al final del día, tú tienes que tratar de estar en múltiples plataformas y tú tienes que tener una estrategia que sea múltiples plataformas. O sea, tú no puedes tener los huevos en una sola canasta. No es recomendable porque si esa plataforma llega a cerrar, entonces tú te quedaste sin negocio, te quedaste en el aire. Porque al final del día, en todas esas plataformas digitales, nosotros estamos alquilados. O sea, no son de nosotros. Entonces, estamos expuestos a que si mañana la cierran, me quedo sin negocio. Ahora bien, lo que tú tienes que pensar es una estrategia de contenido. Hay personas que dicen, es que YouTube no me funciona. YouTube te funciona. Lo que pasa es que tú vas a tener que hacer un esfuerzo mayor en crear un contenido que sea atractivo para esa audiencia. Por ejemplo, si yo tengo una tienda de ropa, yo digo, bueno, mira, Instagram funciona porque yo tengo ese público que me consume, que entra a mi perfil, ve las ropas. Ahora bien, ¿qué yo puedo crear en YouTube que sea atractivo? Ah, mira, yo puedo hacer video, yo puedo hacer entrevistas con personalidades de fitness, yo puedo hacer consejos. O sea, hay mucho contenido que yo puedo darle de valor, que no necesariamente va ligado a la venta, pero que al mismo tiempo me ayuda a vender. Porque al final del día, en mis plataformas, yo tengo que dar un contenido que le diga a la gente, no solamente te vendo, yo te estoy dando un valor y te estoy dando una razón más para que tú regreses a mis redes. Entonces, el problema más grande que tienen los dueños de negocio manejando sus redes sociales es que entienden que las redes sociales son para venta y el contenido que publican es único y exclusivamente para venta. Se quejan de que la gente no los visita, pero que si tú solamente me vende, si ya yo te compré y ya se me quitó esa necesidad, yo no tengo que visitarte porque ya tú no me ofreces nada más. Entonces, el trabajo de nosotros, el dueño de negocio, es crear ese contenido que sea atractivo, que invite a mi audiencia a seguir visitando mi plataforma, a que la gente siga llegando, porque yo te estoy dando un valor, te estoy educando, te estoy entreteniendo, te estoy informando, te estoy contando una historia, te estoy dando ese algo que te hace regresar, que al mismo tiempo me ayuda a vender. Entonces, al final del día, yo tengo que tener una estrategia multiplataforma, sí, es lo correcto, que usted vaya diversificándose. Ahora bien, no tiene que hacerlo de un cuetazo, usted lo va a hacer por etapa, porque es muy chulo decir, sí, ábrete Instagram, Facebook, YouTube, dale, dale, que tú puedes, pero si tú no tienes el presupuesto para tú poder crear contenido, pagar publicidad o manejar, contratar un equipo que lo maneje, o tú no tienes el tiempo o no tienes el conocimiento, vas a ir al fracaso y te va a ir mal, para no decir la palabra dominicana que pegaría en este momento. Entonces, lo ideal es, tenemos que pensar, multiplataforma, sí, ahora bien, vamos por partes, identificando siempre y dándole prioridad a esas plataformas en las que yo sé que mi cliente está, porque tenemos que usar la inteligencia, la lógica y la razón. Si yo sé que mi cliente Instagram, yo le voy a dar preferencia a Instagram, pero si yo sé que mi cliente de Twitter, como le pasa mucho en un negocio, yo le voy a dar preferencia a Twitter, porque yo no hago nada en Instagram. Entonces, yo tengo que darle preferencia a esa plataforma, pero también tengo que ir abriéndome a otras plataformas, porque no puedo colocar los huevos en una sola canasta. Tengo que abrirme, porque al final del día, yo estoy alquilado en esas plataformas, y si esas plataformas siestran, me quedo sin negocio. Gaby, Gaby, ¿qué más? La verdad es que tú te vas a hacer una mujer rica y poderosa, las dos cosas juntas, porque hay ricos que no tienen poder, hay gente, hay pobres que tienen hasta poder, cosas extrañas que pasan, pero tú vas a hacer las dos cosas. Decretado. Sí, buenos deseos para ti. Última consideración, sugerencia, observación. Siempre el mejor consejo para los dueños de negocio que están trabajando su marca personal, o su marca comercial, digital, es que se arropen hasta donde la sábana le dé. O sea, hágalo al paso, tómese su tiempo, saque un presupuesto, y entienda que esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Gracias, Gaby, contactos contigo, cómo encontrarte para beber en esa noria, en ese estanque de sabiduría digital. Me pueden seguir en todas las plataformas como Gaby Mejía Té. Repite lo que se está cortando la comunicación. Me pueden seguir en todas las plataformas como Gaby Mejía Té. Gaby Mejía Té. Ahora vamos a ver quién dijo algo que valga la pena. No está tiempo. Ahí lo dijo.